Damage Crew El respeto funge paso Quedó bien claro a todos en la bola Su ingenio para controlar el terreno siempre fue coco de sobra Por tan poco la confianza de los jefes se ganaba con honores Y Juan estaba orgullosa de tenerlo y hasta le pedía favores El peligro entre sus venas lo prohibido, le fascinó hasta la fecha Porque dicen que ahora donde allá se encuentra le sigue dando pelea El gobierno me buscaba y también me acobijó por muchos años Tuve el placer de decirle a funcionarios ahí les va pa' su mandado Controlaba el tráfico en la línea de las dos fronteras Las vacas de lijal me llegaban y no había problema Pero yo se formaba varios tiros, varias bajas pero firme Zona norte de Tijuana era Toscano y hasta la fecha allí sigue Pleitos con causa iniciaba, ya sea para limpiar o pa' echar relajo Es mentira, se los juro que era bueno cuando tiraba balazos Y ahí le va pa' la zonaca Pura gente que no raja Y si hay broncas en breve ataca Puro Miguel Comando Me reía de la muerte a carcajadas, se lo dije yo en su cara Nunca pudiste llevarme frente a frente, tuvo que ser por la espalda Sin salida me quedaba, me llegaron de sorpresa aquel día De zancudas ahora si me dejaste abajo no se porque tu lo harías Sin rencores me fui a gusto porque se que no me fui por una deuda Siempre fui un hombre derecho y de palabras siempre fui gente que es leña Pónganse las pilas gente porque saben que la raza es muy cabrona Esta de más decirles que fue mi lema ya saben los de la bola Si lo miran que no les de miedo pues es igualito Traes mi sangre mateo échale ganas sigue en mi camino Mientras tanto que siga la mata dando sigan dándoles pelea La zonaja no se renta ni está en venta ya saben pa' que la juegan La ultima orden que les giro va pa' toda mi gente de ZM A el Romeo se quedan al pendiente no se confían de la gente El de los brazos largos o el mono Y el monar es pa' mi gente El del jedem El de los brazos calmantes El del jedem 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 Gracias por ver el video.